Me gusta ser libre Canto con amor, ay con alegría Mira la luna y el sol, que a mí me ilumina Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Usando la zona del mar, amanecería Y las estrellas me van, contendiendo el día Canto con amor, ay con alegría Mira la luna y el sol, que a mí me ilumina Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Me gusta mirar al cielo y me brillar a las estrellas Con el aroma de las flores, el alegre primavera Gracias por ver el video